Les contamos que los pasados 31 de mayo, 1 y 2 de junio, el Consejo Empresarial de América Latina, CEAL, celebró su asamblea anual en la ciudad del Vaticano, reuniendo a un grupo de empresarios de la región iberoamericana para desarrollar diálogos de alto nivel con autoridades de la Iglesia Católica y con la honorable presencia y compañía de su Santidad, el Papa Francisco. Para dialogar precisamente sobre esta asamblea, estamos ahora con María Gloria Alarcón Alcibar, presidenta del capítulo Ecuador del CEAL, Consejo Empresarial de América Latina. María Gloria, muy buen día, mucho gusto, bienvenida a UCSG Noticias. Muy buenos días, un gusto estar aquí y compartir con ustedes un poco de esta experiencia y de lo que se trata, porque creo que las llamadas a la siguiente misión son las nuevas generaciones, que son en la gran mayoría de su audiencia hoy. Y precisamente, ¿cómo se vivió esta experiencia, María Gloria, de integración y cooperación interinstitucional? Cuéntenos. La escuchamos. Bueno, esta fue una asamblea muy interesante del Consejo Empresarial de América Latina, porque siempre este tipo de reuniones tienen un enfoque más por el lado económico, por el lado de aportes a los conceptos de economía y desarrollo de los países en general, pero esta vez se enfocó en un tema que parecería alejado del sector privado, pero no lo es, ¿no? Conscientes de que todos somos parte de una misma sociedad, el enfoque fue, ¿qué pasó después de la pandemia? ¿Por qué la recuperación económica de América Latina tuvo un rezago frente a la velocidad con la que se recuperaron otros países? Y el denominador común, y no dicho por nosotros, son estudios hechos por las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, el Banco Mundial, la relación directa está entre la falta de educación o los niveles de educación de los países y su capacidad de recuperarse. En este caso, la pandemia nos puso a todos como en una misma línea base de poder decir qué pasó, porque en otras circunstancias, digamos, siempre hemos sostenido que los rezagos de los países en desarrollo se deben a otra cantidad de circunstancias, pero hoy simplemente, y tal vez para sorpresa, resultó que no solamente en América Latina, pero América Latina es una de las grandes afectadas, la falta de niveles de educación tiene una relación directa. Entonces dijimos, bueno, en esta conversación, revisando estos estudios, a nivel de la directiva del Consejo Empresarial Andino, de la que forman parte los 20 países de América Latina, dijimos, bueno, todos somos parte de una sociedad que, de tener esta tendencia, está condenada al fracaso. Tenemos que involucrarnos en un tema de educación, resulta que hay muchísimas iniciativas privadas en la región, el Ecuador no es la extensión, y Guayaquil es particularmente activo. Los empresarios tienen sus programas de responsabilidad social corporativa, todas de alguna manera padrinan programas de educación, escuelitas, becas individuales, colectivas, pero era buscar un poco algo más concatenado que tenga un impacto mayor y que no puede ser alejado de un trabajo conjunto público-privado. Y se encontró que el gran, así como este era el común denominador, por otro lado había otro común denominador y era la presencia de la Iglesia Católica en los sistemas educativos, sobre todo rurales, en la región. Y entonces por eso se resolvió llevar esta iniciativa a ese nivel. Ahora, María Gloria, y ya vamos al tema de la Iglesia. Hay varios factores problemáticos en América Latina, lamentablemente. Ya antes de la crisis sanitaria y crisis sociales, de seguridad y demás, la región enfrentaba a una crisis educativa, con altos niveles de pobreza, de aprendizaje e inequidades persistentes también. Y en otro ámbito, pues también el nivel de conectividad, que si bien es superior al de otras regiones, está todavía por debajo de la media. ¿Esto también se trató en esta Asamblea? Sí, y en el caso de Ecuador la conectividad no es un problema. Tenemos, como usted bien lo ha mencionado, una alta conectividad, no solamente a nivel de región, sino en general a nivel mundial. Lo que hay es un déficit de educación. Usted sabe que hace un par de gobiernos atrás se invirtió mucho en escuelas, pero no en contenidos, no en profesores, no en formación de docentes, no en reformar las leyes que existen en otros países, que de una u otra manera marcan una obligatoriedad para enviar a los niños al colegio. Hay países donde es ilegal no mandar a los niños al colegio, salvo que usted justifique una razón muy válida y que además el Estado en ciertos casos, o el privado o el padre, compense con algún programa de homeschooling. ¿Y qué hacer ante esto entonces, María Eugenia? Ante estos niveles de pobreza, de aprendizaje y de inequidad, ¿a qué conclusión se llegó? María Gloria. La conclusión a la que se llegó es que todos tenemos que ser parte de esta solución y que sin políticas públicas orientadas a fomentar la educación, a tratar de nivelar estas inequidades, no se puede llegar a ninguna parte. Entonces el trabajo privado no es solamente el tal vez, y una de las cosas que se quiere hacer es desarrollar una plataforma que pueda ser de uso regional, pero también de alguna manera empujar, relevar en campañas de comunicación, en campañas de los respectivos gobiernos y ministerios, la importancia de la educación. Uno de los factores muy importantes es que el retorno a las escuelas en ciertos países y Ecuador, tal vez uno de los más graves, fue bajo después de la pandemia. Y otro factor muy determinante es que las que menos volvieron a las escuelas fueron las niñas, las niñas en edad primaria y no, digamos, secundaria. Se acomodaron las sociedades a que estas niñas ayuden en la casa, que cuiden al hermanito chico, que ayuden en las labores domésticas, sobre todo en las áreas rurales, y que los chicos jóvenes y niños ayuden en el campo a sus papás. Y entonces el retorno a las aulas tuvo un gap importante, y repito, con más insistencia en las niñas. Entonces, si no tenemos una contraparte de un Estado que esté dispuesto a dejarse ayudar en primer lugar, porque yo pienso que los colectivos sociales, el sector privado, los organismos internacionales, tienen planes y están dispuestos a ayudar, pero es imposible ayudar a quien no se deja. Y en la región, pues, hay países que marcadamente no van a aceptar esa ayuda, como lo son Venezuela o lo son Nicaragua. Y yo creo que el Ecuador está en el punto de poder hacer un trabajo público-privado o de grupo interesante en ese sentido. Y en este contexto, pues, también la visita del CEAL, del Consejo Empresarial de América Latina, en la ciudad del Vaticano, estuvo marcada por un momento muy especial también, la audiencia con su santidad del Papa Francisco. ¿Cómo fue esa experiencia con la presencia de una figura líder a nivel mundial, carismática, símbolo, pues, también, por supuesto, tan necesario, símbolo de diálogo y unión? Mire, yo le digo, la experiencia, bueno, en lo personal, usted se puede imaginar lo que es estar frente al Papa, estrecharle la mano y entregarle a nombre del Ecuador un libro de la Escuela de Arte Quiteño que tiene, pues, toda la representatividad para un Papa, ¿no? Pero es un momento sobrecogedor. Pero luego también oír sus palabras, sabias siempre a través de la televisión, pero oírlas en vivo y en directo, en español, perfecto, porque es argentino. Y un mensaje de la responsabilidad, yo al menos lo sentí así con los compañeros que estaban ahí, lo sentimos, una responsabilidad que siempre hemos sentido, pero que hoy uno la siente realmente endosada. Cuando el Papa te dice, regresa, y esto no es un viaje, esto no es una foto, sino que regresa a hacer lo que tienes que hacer, lo que ustedes concluyan aquí. Pónganle esfuerzo, pónganle cariño, pónganle recursos y no se cansen en el camino. Es muy interesante. Tengo un extracto de las palabras del Papa a los empresarios, que puedo compartirlo después para que en su momento o por los canales que le parezcan convenientes se difunda, pero en realidad es un momento en lo personal muy emotivo y en lo profesional absolutamente comprometedor. Ahora, el Papa Francisco María Gloria siempre ha insistido en construir la paz como significado para emprender y sostener procesos de desarrollo para vencer la pobreza, la inequidad, eliminar el hambre, garantizar la salud, los cuidados, promover los derechos fundamentales, también superar discriminaciones producidas por la movilidad humana. ¿Cómo fue el diálogo en este sentido con la CEAL frente a este reto de desarrollo social y sostenible de América Latina junto con la Iglesia Católica? Bueno, la Iglesia Católica y América Latina y el sector empresarial ahí representado tenemos múltiples preocupaciones comunes y maneras de llegarlo. Es interesante ver que los problemas son los mismos en diferente dimensión, ¿no? Por decir, el Ecuador tiene hoy un severísimo problema de seguridad y lamentablemente creo que es el peor de la región. Creo que hay sectores de México que tienen nuestros índices de inseguridad, pero México como tal, como país, está mejor que nosotros. Por el contrario, hay otros países que tienen unos índices de libertad horrorosos y nosotros en ese sentido estamos mucho mejor, ¿no? Pero ahí lo importante es el denominador común del compromiso social y que contrario, leía con tanísima envidia un titular en un periódico en Alemania que decía que el año 2023 la riqueza de Alemania crecerá en un porcentaje importante. Pero acto seguido y en el mismo título, dándole el mismo valor, decía que la diferencia o la brecha o la inequidad se verá que tampoco es del tamaño de la inequidad que tenemos nosotros, pero incluso esa inequidad menor se verá reducida con este crecimiento de la riqueza. Y nosotros en América Latina la tenemos al contrario. No estamos teniendo un crecimiento económico y por otro lado, la brecha de inequidad está creciendo en todos los países. Ahí sí no hay diferencia, ¿no? Unos un poquito más, unos un poquito menos, pero está creciendo. Ahora entonces, en este contexto... Entonces, eso es preocupante y una sociedad así no es sostenible. Así es, en este contexto entonces, María Gloria, ¿cuáles son las acciones a ejecutar a corto plazo, de manera urgente, no? Sabemos que vivimos en una región y usted lo ha dicho, ¿no? Ha nombrado México, también toda Sudamérica, unos países más que otros, pues, sufriendo, azotados por el narcotráfico, por narcoestados, por la delincuencia organizada, por la violencia extrema, también la falta de educación. Entonces, ese compromiso social de la CEAL junto con la Iglesia Católica, con la sociedad civil, esas acciones a ejecutar de manera inmediata, María Gloria. Bueno, la primera, pues, es hacer, en lo que a educación se refiere, en tratar de tener un programa que sea replicable a muy bajo costo en todas partes. Y eso no es difícil, son hoy con las plataformas, con las plataformas, con los aplicativos, con la conectividad, por ejemplo, en el Ecuador, que es alta, se puede hacer, ¿no? Sino que se necesita la contraparte estatal que lo permita, que apruebe los contenidos, que se perfeccionen los contenidos, que no van a ser exactamente igual. Y por poner un ejemplo tonto, las clases de Historia y Geografía serán diferentes aquí que en Honduras. O sea, eso es lógico, ¿no? Pero que la plataforma en sí, y que permitan apoyo en la capacitación de los docentes, y hacer algún tipo de lobbying bien entendido, o sea, de gestión, de convencimiento, del valor que tiene esto para el país entero. Y que son los gobiernos los que pueden poner la parte importante de los recursos que los tienen. Simplemente creo que tal vez haya que ampliar en algunos países algo más en presupuesto, en otros no, pero simplemente tratar de ser más eficientes y sobre todo hacer insistencia en estas cifras preocupantes que le digo del crecimiento de la inequidad. Una cifra escalofriante es lo que se llama la pobreza educativa, es un índice que lo mide las Naciones Unidas, y prueba que post-pandemia en América Latina, los niños de 10 años, porque es la edad hasta la que se supone que adecuadamente pueden leer cognitiva, deberían saber leer cognitivamente, no solo repetir sílabas, el 67% de la, perdón, el 63% de la región, de los niños de la región de 10 años, no pueden o no saben leer, o si no pueden comprender un texto simple, corto, para un niño de 10 años. Seguramente, María Gloria, tendremos más espacios para poder conversar y analizar estas situaciones que preocupan a toda la región, pero por supuesto, bueno, hay ya un avance, ¿no? Este tipo de asambleas sirven y ayudan para visualizar a todas estas personas, a todas estas comunidades también. Amigas de la familia, dice el Papa Francisco, ¿no? Para promover políticas sociales, económicas y culturales. Muchas gracias, María Gloria. Muchas gracias. Ha sido un placer. Un placer para nosotros también haber compartido esta entrevista con la ingeniera María Gloria Larcón Alcibar, presidenta del capítulo Ecuador del Consejo Empresarial de América Latina, SEAL.